Tengo la espalda caliente y ya presiento el puñal Me lo ha dicho la gente que algo te andas tramando ya Si te quieras trampa ya el manto cubriría tu cara Pero ahora me lo ha dicho alguien que estuvo en tu cama Me echaste espaja mi amigo mientras un polvo le dabas Vi todo para decirle que hay un bobo que te ama Agradezco tu conciencia al plan tomar la paciencia para escoyetarme Todo esto más el doble el sentimiento es más doble al ver tu decadencia Tengo la espalda en llamas Y estoy que siento el puñal Me lo han dicho unos panas Que algo serio me iba a pasar Pero el destino es más serio de lo que parece ser Que llegues liso a tu vejez Que no te pase mi factor Y esta vez agradezco tu conciencia al plan tomar la paciencia para escoyetarme Todo esto más el doble el sentimiento es más doble al ver tu decadencia 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 Gracias.